Hola a todos en un momentito empezamos que estoy con las pruebas de audio y eso y a ver si entra gente en el chat y demás, ahora mismo empezamos vale, vamos a entrar en la otra pantalla que tengo en Twitch a ver si se escucha bien como siempre me pone la publicidad Amazon si, ya escucho yo el retorno vamos a esperar un minutito si nos importa parece que se escucha bien y demás buenas estoy viendo que vaya todo bien que vaya el chat, que vaya el audio y ahora mismo empezamos buenas a los que hayan seguido vamos a jugar como se ve las maravillosas aventuras de Capitán Spirit de Capitán Spirit eso lo quiere decir así hola Alba mira, ya estás que tal como digo, vamos a jugar Capitán Spirit o bueno, las asombrosas aventuras de Capitán Spirit que es una digamos que es como el preámbulo de Life is Strange 2 no sé lo que digamos, espero que hayáis jugado por lo menos la primera parte la primera temporada de Life is Strange aunque se supone que tiene de momento dos partes que es Life is Strange y luego Life is Strange Before the Stone que es la recuela pero bueno, creo que este capítulo no cuenta no va a ser gran spoiler creo o eso espero no sino que es más bien como un preámbulo para la segunda para la segunda temporada entonces veremos a ver que veremos a ver que nos cuentan yo creo iba a dejar un minutito más para ver si se unía más gente Juanjo seguramente me ha dicho que si puede se unirá mejor más adelante o sea si puede se unirá a Juanjo más adelante Chema no lo sé pero vamos tampoco cada uno digamos si puede o no no hay problema y bueno decir que creo que va a ser un directo de dos horas he estado mirando algunos gameplays y además no he visto muchos únicamente he estado viendo lo que duran y creo que normalmente este capítulo va a durar como unas dos horas en principio es pasárnoslo o sea la idea es pasárnoslo entero porque es un es un capítulo cortito lo que es el preámbulo de la segunda temporada de Lady Strange o sea que creo que van a ser unas dos horas por lo que he visto en algunos gameplays incluso hay una página que es más o menos famosilla para los que no conozcáis una página que se llama How Long To Beat bueno es en inglés pero bueno que es una página así más o menos famosilla que te dice más o menos la duración que tienen los juegos incluso te dice más o menos si vas rápido en plan que vas a pasártelo rápido sin buscar ni coleccionables ni nada por lo que sería una partida rápida incluso también te dice la otra parte que te dice si vas a buscar todos los coleccionables si vas a digamos por ejemplo en un juego de rol a subir el personaje de máximo nivel y todo eso te dice lo que sería una partida compleccionista o sea una partida a conseguirlo todo también te dice la duración y de este de este juego en concreto de Captain Spirit marca que es uno a dos horas incluso en partida muy lenta dos horas y cuarto o sea que creo que más o menos la cosa andará por ahí bueno yo creo que vamos a darle ya que ya más o menos hemos dejado algún minutito para empezar y seguramente a lo largo de la partida iremos comentando más cositas a ver a ver que nos que nos revelan de de luego la segunda temporada que le tengo ganas pues vamos a iniciar ajusta el nivel de gama voy a darle un poquito más porque en vídeo como suele comprimirse y demás que tenga un poquito más de luz o que el gama esté un poquito más elevado suele ser mejor para mí no porque lo voy a ver más brillante pero es algo mejor para el tema de vídeo sobre todo por cómo se comprime vale pues nos dice te damos la bienvenida a las increíbles aventuras de Captain Spirit a Square Enix le gustaría personalizar tu experiencia de juego y recomendar información sobre tu forma de jugar para seguir mejorando tu experiencia de juego puedes cambiar de opinión en cualquier momento como he citado tu decisión acepta que se recomienda no vale esto no por una sencilla razón primero porque no sé si si la temporada lo completa lo estoy jugando en Play 4 no sé si lo jugaré en Play 4 en One o sea que cuando ya sea la temporada completa ya lo veré creo que hay un punto para lo que lo no sepáis si vais a coger en Life is Strange 2 que lo que se juegue en esta aventura va a repercutir por lo visto de alguna manera en la segunda temporada o sea que si me lo tengo que jugar otras veces me lo jugaré vamos a ver un poquito opciones vídeo bueno eso ya lo hemos visto audio que interesante silenciar la música con licencia por supuesto que nos palma en el vídeo bueno lo vamos a dejar que es algo que idiomas subtítulos idiomas de español subtítulos sí vamos a poner subtítulos en grande y fondo sí no vamos a ver qué tal se ve sin fondo y si me decís por ejemplo en el chat que no se ve muy bien pongo fondo para el subtitulo pero es muy buen detalle como ya lo ver por ejemplo lo tenía Detroit me gusta mucho que se puedan poner los subtítulos digamos puedas cambiar el tamaño sí vamos a guardar controles voy a subir un pelín la sensibilidad vale y cómo jugar bueno aquí es con un L un siempre para correr e interactuar con los exos vale aquí no te dice algo que yo esperaba que te dijera pero ya lo diré para no para no entrar en el spoiler como nuestro meme del podcast y extra crédito y la realidad pues vamos allá y Gracias por ver el video. 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 ¿Máscara o no máscara? ¿Máscara o no máscara? ¿Máscara o no máscara? ¿Máscara o no máscara? Sí, parece genial hasta ahora. Vamos a ver. ¿Qué es el armadura? El armadura ligero o menos pesada. Bueno, yo creo que le pega más ligera, ¿no? Colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo hacer cualquier cosa que quiero hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si que de primeras os diré que se nota bastante Por ejemplo este tipo de reflejos Si os fijáis por ejemplo en el S Se notan bastante Vamos a ver... Ahí está deseos Esto no es malo, ¿verdad Santa? Además, mi papá me encanta que quiero Llecciones de básquetbol ¡Papá Noel! Me parece que ha sido bueno Está en mi lista para Navidad A ver, a ver... Howl Aventure, Playbox Supongo que será un juego La consola, Playbox Negra Papel, dibujo y lápiz De colores Tachado Clases de baloncesto Y un saludo Bueno... Pues pide... Consola y su cosilla de dibujo A ver, el libro de vikingos abajo No... No... Ahora ¿Qué tipo de vikingo sería? Ruff, el vikingo No sé si se tendrá un... Es un juego... Por ejemplo en el primer LifeBestrain Estaba un montón... La verdad que tenía buenas... Tenía un montón de detallitos Este es Chris A la Fortress ¡Ven, ven, ven! Creo que no hay nadie ¡Roger! Estoy aquí Espero que sea, Sky Pirate ¿Qué ves ahí? ¿Has visto un snowmancer? No todavía ¡Es difícil porque de la tormenta! Este es el perfecto para un snowmancer Sneak attack ¡Ey sharp! Keep me posted ¡Sí, señor! ¡Roger eso! ¡Roger eso! Gracias, Sky Pirate ¡Suscríbete! 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 El mismo se lo dice el mismo se lo come ¡Cris! Hmm... Es el perfecto día para ver Frozen ¡Ostras! La primera vez que me me dijo en el cut! Bueno, pues ya no es que haya referencia que dicen ya los nombres de verdad para ver Frozen Aquí viene el Sharks Stinger. El Sharks Stinger está buscando las víctimas. No se puede morir así. El Antroid y sus minions van a pagar por esto. A ver, mirad... Uf, tiene un rollito... Play 2, eh. A ver la tele. Only my brain waves can activate the monitor. Hola, Chema, ¿qué tal? Aquí estamos dándole un poquito al Capitán Spirit. A ver, mirad... Mmm... Chocolate. Gracias, Claire. Comen. Vamos a comernos al día, ¿no? Oh... Ya se lo ha comido. Ya nos han llamado para desayunar, pero voy a esperar un poquito más. Vamos a mirar más cosillas a la habitación. Mira la capa. Tengo que tener una capa en el Capitán Spirit. Pues a ver, Chema, espero que no. Diré que en el final del primer Life is Strange yo en mi casa... Es como un... Jajaja... 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 A tope. Los que hayáis visto el final de Prim Life is Strange, sobre todo uno de los finales... Es muy de llorar. Es muy de llorar. Vi los dos finales. Chris, lo digo ahora. Vamos, vamos, vamos. ¡Lo sé! No me hagas venir ahí. Esto suena. Vaya. Bueno, tenemos que ir. No sé si en este capítulo llegaremos a verlo, pero hay una duda con la segunda temporada de Life is Strange, que es que nos digan cuál es el final canónico. Cuál es el de los dos finales que existen de la primera temporada, sin decir nada de los finales. Espero que no digan o saber algo de alguno de los dos finales. Una pistilla o algo. Bueno, me han hecho un poquillo la pequeña bronca por llegar tarde a desayunar. Hay un cómic, hay un cómic de Life is Strange con uno de los finales, pero no sé si es canónico. Un cómic. Y sé que el final sigue ese cómic, pero no se los puedo jugar para seguir. ¿Qué esperabas? ¿Un waffle? Bueno, como no sabemos realmente lo de mamá, pues vamos a decirle que ya que no lo ha hecho... ¿De acuerdo? Sí, bien. Entonces, papá, ¿cuál es el gran plan para Jalena? Eh, un gran gato. ¿Qué malo eres, Chema? Pues comentando la jugada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguro de ese coche. Hoy, supongo que ganamos. Ahora, eso es el espíritu. Lo siento. No te sientes, ¿vale? No, no. Los superhéroes no te sientan. Parece que estoy fuera de la equipo. No. Estás genial. Como un rebelde. Hey, ¿es tu... No, no, no. Solo está el chat de Twitch. De Twitch. Es un nuevo cano que he creado. No, solo está el chat de Twitch, no está el de Play. ¿Puedo preguntarte sobre eso o, uh... ¿Puedo decir algo de todo? Ah, está bien. No, está bien. Lo he trabajado. De hecho, quisiera comentar algo que dicen en esta conversación, pero... Es que no sé, realmente, en lo que no haya jugado el Premier League of Strange, no os voy a reventar algo. De momento, no lo saltamos, a no sé que lo digan en la historia. Sí, sí, ya, el meme de poca. Sin entrar, ni un spoiler. Báscabal costa 10 dólares. Ok. Oh, ¿since es el sábado? ¿Nos vamos a obtener un árbol de Navarra? No, 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 no. Uy, eso es un poco más fuerte, eh. la tele no tiene muy buena definición vale, vamos a ver que podemos hacer por aquí cosas geniales para hacer puede hacer trajes si encuentro lo que necesito mientras el sujeto está enterrado en alguna parte necesito reunir las dos piezas más para encontrar el camino puede practicar un bitenio con estas películas de lata de cerveza parece que el ni de mante quiero ir a la ciudad yo solo puedo detenerlo no sé si Alba tú has jugado los likes y streams, los conoces sabes de que van no puedo dejar que la caladera pueda conmigo la caladera el calentador no pillo lo de la caladera la verdad podría jugar a mustang party 2 que tengo que desbloquear el móvil de papá que te lo cuente Alba Chema no no vamos a revelar el no vamos a revelar el no vamos a revelar el el tema si no te has dado cuenta venga vamos a mega fregar los platos como dice él no sé lo que es la caladera sabéis lo que es la caladera? no pillo lo que es el nombre eso hmmmm quizás puedo cocinar algo para mi papá Chema por favor llega a la casa Dice que podemos prepararle algo de comer al padre pero no sé la policía se enfrenta a unas protestas por un tiroteo mortal si a él se sube haciendo la protesta en los estudios en medio de fuera de las implicadas muertes de un ciudadano y de un agente policial la policía no ha hecho ninguna declaración oficial pero según una fuente afirma que el hombre habría sido disparado por el agente mientras que la causa de la muerte de este último sigue siendo determinada en cierto grupo de defensores de los derechos humanos acusan a la policía de SEAT de haber llevado mal el caso lo que ha dado lugar a protestas y disturbios por parte de los ciudadanos bueno decir que la... se supone... más o menos son historias realistas y demás pero tienen el puntillo de que se supone que algunos personajes tienen poderes en plan un poquito a lo que tenía la serie de héroes en su día y... puede haber alguna cosilla digamos de ciencia ficción que se mete con lo que es la historia real me he preguntado por qué el padre nunca se encuentra con Nick no se encuentra con Nick ¿no? 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 debería leerla ah pero... no... no dejar leer... sólo son las dos portadas... no dejar leer nada vale... pues en la cocina no hay mucho más eh... Chris... estos son los más importantes para usted en esta lista Venga, vamos a hacerle la comida a él, a ver qué pasa. Uy, a microondas sí que hay que limpiarle, ¿eh? A microondas sí que es mega limpiarle. 3, 2, 1... Eww, las canas de cerveja... ¿Qué diablos es esto? Abre tus ojos de dios. Esos de dios que no me cuidan. Es que, no sé, cuando dice, por ejemplo, lo de tirar con X y pulverizar es la otra opción, no sé cómo se hace. A ver, esperad un segundo. No sé cómo se hace en esas acciones. Ah, vale, vale, vale. Ya sé, ya sé. Va a ser que no. Pienso que él no tiene poder de verdad, pero a lo mejor ahora hay sorpresa. A ver, vamos a... Me da a mí que los macarrones van a explotar. Ahora iré. A ver, lo que estoy haciendo es buscar los dos trozos de mapa, ¿eh? No creáis que estoy haciendo otra cosa, ¿eh? Dice que hay... Si os fijáis aquí, dice que en el tesoro de Captain Spear está enterrado en alguna parte. Hay que reunir las dos piezas del mapa para encontrar el camino. Supongo que el tesoro estará afuera. Pero las dos partes del mapa, ¿dónde está? A ver los navideños. Padre no quiere hacer las decoraciones de Navidad. Lo hace que él lo quiera. Bueno, ya sabemos que la madre... Oh, oh, los macarrones. ¡Locura! Oh, eso es bien, Chris. Eso es lo que dominas. Es mejor que el hogar. Bueno, en realidad sí que tiene superpoderes, ¿eh? No se ha quemado ni nada con el tarro. No se ha quemado para mí. No se ha quemado durante el juego, así que pensé que podrías comer aquí. No puedo comer este maco y cheese en no tiempo. No malo. No malo. No malo. Debería empezar a cocinar desde el lado de la mano, hermano. Mom made the best maco y cheese. I mean... She did make the best maco y cheese. Pero esto es la perfecta comida comforta para un día de Navidad de Navidad. Gracias. Bueno... Tampoco me creo que es uno de los mejores macarrones de la historia. Ok. Ya. Ojalá. Buenas tardes, log. Creo que no deja hacerlo, chero, no deja quemar la casa. Uh, pero si hay acción, a ver, ¿qué al final? Pues a lo mejor sí que la hay. ¡Le burn! ¡Burn! Uhhh, ¿qué has visto? ¿Quién lleva cafetines? ¿Dónde las ha visto? Es que no les veo los pies bien. Bueno, sí, sí, si son los cafetines son muy churromarineros, ¿eh? ¡Eh, eh, teléfono! Hey, ¿puedes escuchar eso? Uh, ¿Hola? Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás este día en este maravilloso? Eh, bien. ¿Quién es ese? ¿Quién sigue llamando? No sé. ¿Quién es ese? Gracias por preguntar, joven. Mi nombre es Derek y soy un miembro de la Iglesia 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 de la Iglesia. ¿Estás bien? Eh, solo estamos viendo el juego. Bueno, siempre recuerda que nuestro Señor está viendo por ti. Por lo tanto, ¿es tu madre o padre disponible para hablar? Eh, tengo que preguntar primero. Chris, ¿quién de la mierda estás hablando? No, nadie, papá. Jesús es... ¿Qué pasa si paso delante de la tele? Ah, pues no. No han pensado ahí cómo les traba el padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no han pensado. Bueno, ahí tenemos ya un detallito. Hmm, no creo que el papá lee estos. Creo que solo los toma de trabajo. Ah, no sabía que tenías poder de visibilidad. No funcionan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay. Dinosaurland is open for business. Eat everybody. I am Marty Rex, and you are my lunch. Rrrrrrrrrr. This dinosaur won't need a grumpy old dad, right? Right. Vale, yo creo que en el salón hay más cosas, ¿no? Porque lo de libertad estadística seguro que es lo del tema de jugadores y demás. Vamos a verlo, pero vamos a mostrarse. Seguro que es eso. Dinosaurland. 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 Hoy vamos a ver el entrevistado con el mundo más increíble superhéroe, Captain Spirit. Hola, Beavercreek. Captain Spirit, ¿cuál crees que te crees que te va a matar Mantroid? Mantroid es un búlido y un cúrbido. Mantroid. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? My message is that Mantroid will never win, and I will find you, and I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? I didn't understand the question, but okay. The only one I have is me. That's good to know. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? That's important, that's the last question. How he discovered his powers? There's always a good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. I feel naked without my costume. No! 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 Ding. How Dumb Man, solo y olvidado, este es el fin de How Dumb Man, o son cómics. Hay rollo de papel, eh. A ver si ponemos rollo de papel, que luego pasa lo que pasa. Ah, ya tenemos la marca, primer objetivo. Ok, es un buen comienzo. Vale, eh, esto, tengo un buen equipo. Ah, vale, el de este ya lo he pillado, los, el equipo de supervillanos, bueno, tengo un buen equipo de supervillanos, pero no los puedo quitaros por encima a Mantroid y su supervillano. Bueno, si fijáis han coloreado el tiranosaurio y el tiburón ese coche. Se ve que habrá que encontrarlos todos para que se, para que se dibujen, vamos. El objetivo seguramente de esta historia es conseguir todos estos objetos y mientras tanto seguramente ocurrirá la, ocurrirá la historia. Que ya digo que no creo que es, vayamos mucho más allá de la casa y lo que es el patio, no creo que la aventura, porque no deja de ser una, una demo, un preámbulo de, de luego el juego completo. Capitán Spirit no necesita armas. Pero, solo en caso. ¿Eh? ¿Mi libro preferido? He leído este libro tantas veces. Me llamo a Hal. Se siente que está tan lejos, incluso que vive en el otro lado de la ciudad. Sí, gracias por haberme dejado este libro, ahora me toca a mí prestarme un otro amigo Hal. Todavía no han dicho muy bien la ciudad, en el periódico sí que sale lo de Seattle, pero las fiestas ocurren en una localidad en concreto y no la... No la han dicho. Y es un buen detalle. Vale. Puedo sentir que la energía fluya a través de mí. ¡Tengo el poder! Una otra pieza y estoy casi listo. A ver, ¿dónde podría estar? ¿Dónde podrían estar las partes? ¿Vas a mirar la mochila? ¿Se puede ver? Cada equipo de superhéroe necesita un equipo de superhéroes. Vale, ahí está todo el dibujo completo. No tengo que tener que tomar la mochila. No tengo que usar ninguna mochila. No tengo que tomar la mochila. Vale, no tengo que tomar la mochila. Bueno, quería ir a eso. Pero el papá tenía que mirar los jugadores. Vale. Hay que llevarle al chaval a la feria. Espero que pueda dibujar tan bien como mi mamá algún día. Cris, ya que vas a ser mi superhéroe, este libro te servirá para empezar con buen pie. Puede ser todo lo que yo no soy. Qué ganas tengo de pasar el resto de mi vida viendo cómo salvas el mundo. Tu supermadre, que siempre te querrá. A ver, eh, 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 la televisión tiene un... Vale, encender. Incluso podréis un poquillo mierda, eh. No, mienta, si sabemos que estáis armando ahí. No, mienta, si sabemos que estáis armando ahí. Aquellas partes que sí que tengan un... Algo para interactuar. Uh, aquí está el lado del móvil. Gracias por ver el video. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Eso no se ve bien Paulis no entendió el mensaje Lo siento Vamos a mirar la textatura No sé la edad exacta que tiene La llave era por el armario No estaba muy lejos de lo que había que abrir No estaba muy lejos de lo que había que abrir No estaba muy lejos de lo que había que abrir No estaba muy lejos de lo que había que abrir No estaba muy lejos de lo que había que abrir Gracias. 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 ¡Vamos a entrar! Cuidado... Creo que no estoy sola. Tienes el poder, Capitán Spirit. Tienes el poder. Tienes el poder. Puedes hacerlo, Capitán Spirit. No hay más miedo. Tengo que enfrentar a este monstruo. Tienes el poder. ¡Oh no! Vamos a darle a la X. Justo lo que yo decía era el plantador. ¡Sí! Bueno, eso no fue muy difícil. Tienes el poder. 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 El poder de la evolución. Wow, ¿está nos enviando tickets de nuevo? El mejor padre de siempre. Eso sería un placer ser un Freight Hopper. Estas son las páginas de papá. Buscar el tipo de estadísticas, lo que yo os decía, lo de las apuestas y todo esto. No sé dónde podríamos encontrar el... No sé dónde podríamos encontrar el... ¿Puedes traerme una cerveza? Ya bebiste mucho cerveza. Gracias, bartender. Ahora me enviare la cerveza, ¿ok? Ok, ok. Es cierto, está bien. No hay, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos a tirarlo. Oh, vaya. Podría haber hecho un... Un tiro lógico. Espera, no hay cerveza, ¿no? Sí. Ahora, esa es una buena calda. ¡Bien! 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 No, no. El chico es lo que era muy propio. ¿También冒 en saberlo? Esri, si. Tape del lado, señor Erickson. El chico aquí para reciclar. Here, mejor que acamparla. Esta canina desfinir la ciudad. Capitán y Spirit para no tenerlo. El chico. Si, no, ese acabó demasiado. Gracias, Capitán Spirit. A ver, ¿podríamos hablar con él para lo delfín? Yo dije, espera. Uh, espérate. Campeón de 2005, probamos 2005 como pin. Eso no fue un trofeo. Eso fue tan popular. Vamos a probar 2005. Qué pin es ese, Chema. 85-20, no lo pillo, eh. Eso es como se ha hecho, ¡sí! Uh, no. Uh, si no es 2005, ¿cuál es? 85, venga, te voy a hacer caso, Chema. No, pues 85-20 no es. Tenemos que buscar otra fecha. Uh, espera. Ya sé dónde hay más fechas. En el cuarto... A ver. A ver, la que más destaca aquí es la de 2012, ¿no? 5 años, 2012. Claro, tampoco sé si puedes poner el pin aquí infinitamente, pero la que más destaca es esa, desde luego. 2012, ¿no? 2012, ¿no? Es la que más destacaba, ¿no, Valor? Vamos a probar con 2012. Porque la camisa... Voy a ver la camisa un segundo. No, la camisa no se ve... No, digo, a ver si se ve alguna fecha en la camisa. Sí. Sí, a ojo... La fecha de nacimiento de él, sí, pero no... Es verdad que está como un poquito resaltada. Pero... Digamos que... Si vemos un poco lo que es diseño de videojuegos, sí es verdad que las de... Bueno, dicen meses. Dicen meses, dos años, cuatro años... Claro, es que está en rojo la de 2012. Ves, la de 2014 está subrayada bien. Las otras no parecen destacar. Y la única sí es verdad que la de 2008, a los meses, tiene así como... El típico de ponerse unas rayitas, así alrededor de algo. Pero no me parece que destaque tanto. Vamos a probar con... Con 2012, sí. Claro, pero tampoco sé si hay pruebas para el PIN. Pero ya sabes que en el iPhone o el móvil, cuando pones ahí varias... A ver... No, pues no. ¿2008? ¿2007? No. Vale, parece que al menos no se bloquea. Vamos a probar con 2007, como decías tú, Chema. No puede ser cuando nació él. No. Pues no. No... No después para la fecha. Algo de la madre. Aquí parece que no tengo más pistas. Vamos a mirar otra vez el cuarto de él, y si no, dejamos los del móvil para más adelante. Claro, pero en 2007 también lo he probado. O sea, aunque sea 11 meses... En 2007 también lo he puesto. No, en los ricos de la madre no parece haber ninguna fecha. Mmm... Ah, espérate una cosa. La carta... La carta del fan... No, pero dice lo de 12 años. Espera, espera. ¿Había más cosas? Eso es asombroso. Entonces, nos movimos porque el padre no podía pagar por... ¿El padre se tiró? Pero es cuando se terminó. No. 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 O sea, lo de la fecha. Quizás algo más adelante. A lo mejor encuentro algo. Pero de momento lo vamos a dejar. ¿Qué hora llevamos? Bueno, llevamos más o menos una horita. Esto... Voy a volver al cuarto. I could take over the town with this army or the world Mom bought me so many cool comic books She told me never throw them away I won't You can't win this battle, Noctarius It's already over, Powerbear Don't let Mantroid control you Nobody controls me Mantroid is my leader And he wants you to die Give up now We don't have to fight You're not the boss of me, Powerbear You have amazing powers Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy Only because Mantroid brainwashed you You can help the world with us Liar Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? I'm sorry, Noctarius I'm sorry, Noctarius You want to be there for everybody You're the enemy Now take this Ow, my back How? How? How did you do this? I can't move Captain Spirit, Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. I can't. Captain Spirit. Hello, Power Bear. I'm here to finally destroy Noctarius. You never fail us, Captain Spirit. No, you can't do that to me. I'm just a puppet. Then let's cut your strings. No, no, I give up. I... Mantroid, help me, Master. You can't kill me. You said you don't kill people. Ah. Good job, but we still have to deal with Mantroid. With Captain Spirit in charge, our team is going to win every battle. Hello, Juanjo, ¿qué tal? Muy bien. No sé si has terminado ya el directo o no. No, no, todavía por lo menos me quedan ahora. Ah, vale, vale, vale. Es que yo digo, ya llegó tarde. Ya llegó tarde y me estaba agoniendo. No, no, tranquilo, tranquilo. A ver... ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Estoy aquí buscando... Hay como varios objetivos, porque digamos que el chico quiere buscar su traje de superhéroe y demás, y también me faltan encontrar ver las cosas y estoy aquí buscando por la casa. Más o menos vi que el capítulo duraba como unas dos horas y llevamos una, o sea que de momento va muy bien. Vamos a mirar aquí el chico. No, espera. Lo de la cintura. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Ya has llegado el trabajo entonces? Sí, acabo de llegar en este momento. De hecho, me ha dado tiempo a cenar un poquito y ya estoy aquí. Ah, vale. No, pues si quieres... De hecho, ya te estoy viendo desde el móvil. Vale. Estaba Che, Malva también por ahí por el chat. Ah, es verdad que has puesto el chat. Ah, el chat de Twitch, ¿te refieres? Sí. Os voy a saludar un poco. Por aquí a la tele. Y Paulis, pero Paulis no le entendió muy bien lo que ha escrito, la verdad. ¿Dónde estarán las pinturas? Pues no, no veo... Vamos a salir ya de la casa porque no... La verdad es que no, pues ya mucho más por aquí. Venga, vamos a... A ver. De hecho, veo que tenemos mucha gente. Qué guay. A ver si he hecho... Ah, le cae bueno. Si está esto en el móvil, incluso casi mejor. Espera, voy a poner algo. ¿Qué tal se ven las letras y eso? Que las he cambiado a tamaño grande. Bueno, a ver si hay algún diálogo... Perfectas. Se ve muy bien. A ver, voy a hablar con el padre. Bueno, aunque el padre... Uh, se ha dormido. Bueno, vamos a dejar. El padre se ha quedado sopa de las cervezas. De hecho, el partido creo que también ha terminado. Cambiar los subtítulos a grande. De hecho, también se podía poner en fondo los subtítulos. Y esperamos, si dice que se ve bien, guay, guay. Vale, pues vamos a salir fuera. Ya yo creo que la casa la hemos visto ya bastante bien. Seguramente me habré dejado muchas cosas. Pero bueno, como ya luego haré yo una partida... Como se supone que es el preámbulo luego de Life is Strange... Pues ahora le damos una vueltecilla. Vemos un poquillo de qué va y eso. Y luego si hay que conseguir otros objetivos... Pues ya lo... Ya los iremos viendo. También para que se vea y eso. Ah, es decir, mira, me acabo de recordar que antes de que tú llegaras Juanjo estuve explicando algunas cosillas y también de lo de Life is Strange y demás. Y no sé si Alba lo sabe o... Bueno, Chema es lo mejor si vio la conferencia con nosotros. Este capítulo es gratuito. O sea, es totalmente gratuito. De hecho, está en español como se ve. Que de hecho, cuando salió Life is Strange la primera vez no estaba en español. Y este ya directamente lo han sacado en español. Que la verdad es que es un muy buen detalle. Es un capítulo entero y totalmente gratuito. O sea, que muy bien. Esto es mirar. Es un de chatarra. El mazo de la Tuna. El Capitán Spirit ha escuchado sobre el tesoro secreto dentro. Ah, a lo mejor aquí es una de las dos partes que tenemos que encontrar. Si usted cae un tesoro, hay que encontrar ahí dos partes. Aquí la duda es si el chico tendrá poderes de verdad o no. Yo todavía ahí tengo la duda. Hombre, viniendo de donde viene, entiendo que sí, ¿no? Entiendo que... A ver, irse por la izquierda y por la derecha. Oli, nos saluda a Chema. Te saluda. Sí, sí, sí. Hombre, entiendo que algo tendrá que haber relacionado. Venga, vamos a ir siempre a la izquierda. Y luego si no, probamos a la derecha. Oye, para mí que a la izquierda no hay nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, vamos a probar la derecha. Ese ladrillo, vamos a fijarnos. Ahí había el ladrillo. Sí, ha habido un... Juanco, ha habido un puntillo. Tú que no lo has visto, pero al menos para que lo sepas. O sea, no ha ocurrido mucho en la historia. O sea, estamos buscando las cosas del chiquillo. O sea, sus juguetes, sus cosas y demás. Pero el brazo del chiquillo está señalado. Yo ahí te lo dejo. No te digo... Mucho más. Pues está, espérate, espérate. Sin el mapa no podemos ir. Creo que hay que encontrar el mapa. Esto es lo que nos decían que teníamos que encontrar un mapa. Siempre vamos... Hagamos lo que hagamos, no llegamos. No, pues nada. No está seguro ahí. Sí, padre. Sé. Vale, no nos dejan salir más allá de la casa, porque ya sabemos el límite. Uh, a ver. A ver qué hay aquí en el buzón. Uh, ¿hay algo? No, guay. Diversión en familia. Ven a jugar con tu arma. Campo de tiro de Harry el limpio. Del 20 al 21 de diciembre. Se ha habido domingo todo el día. No sé. Ahí están los franceses metiendo la pollita. Me encanta. No, no quiero saber qué pasa, Chema. No, yo te agradezco que te hayas pasado un ratito, ¿eh? Yo entiendo... Yo sé que el juego, como decía al principio, es para quien le gusta las aventuras gráficas y narrativas, y eso es un juego más lento. O sea, no tiene acción, no tiene nada. Es un poquito seguir y ver la historia, ver qué le pasa al chaval. Pero no tiene acción, claro. Sí, a José le gustan estas cosas y tenemos que quererle como es. No pasa nada. Bueno, vamos a ver, ya que el padre está dormido, vamos a coger las llaves del coche. Que seguro que dentro del coche hay un trozo del mapa, fijo. Ahora que está dormido. Sí, sí, ya sabéis que este es uno de los géneros que a mí me gusta. Vale. Tenemos las llaves del garaje y ahora las llaves del coche. Diré que, por ejemplo, esto no estaba en el primer life distance, no teníamos inventario. Esto lo acerca un pelín más aventura gráfica. Vale, vamos a ver, quiero ver lo que hay. Superconducción. No puedo ir a la planeta de Mantroid sin terminar mi costumbre. Ah, vale. Espero que el padre no se vaya en problemas porque de mí. Servicios sociales de Baker Creek, estimado señor Garrison, soy la doctora Dharma Falkman, de los servicios sociales de Baker Creek. Como representante de los colegios de primaria de la zona, me gustaría que acudiera con su hijo, Chris. Unos reuniones martes a las dos y cuarto en nuestra oficina situada, le tengo a que decir, para que pregunte. A ver, creo que la madre ha muerto. No sabemos, no nos han dicho tampoco la razón ni nada de eso. Es un problema que no usamos este descanso. Es tan genial. A ver, la agujera este. Hmm, parece que tuvimos un visitor. Hmm, hay un visitante en el garaje. Vamos a ver. ¿Qué me da ese sonido? Otro. Ah, ¿qué me da ese sonido? Buenas noches, Chema. Vamos a ver, a ver qué hay en el carácter. Candado con combinación. Va, otra combinación. Si no he conseguido la del móvil, menos la del candado. No he visto ningún número. A ver, activado. Vale, pues ya nos dicen que era también su profesora. Comenzón. Vale. Aquí. No, no. Luego en Hall, por ejemplo, lo dice ahí, que será la de su amigo. Estoy viendo si hay algún nombre. Emma, Chris, Ethan, Isabella, Vivian, Sofía, Logan, Hall, Olivia. Bueno, a ver si es que hay algún nombre relacionado con el primer Life is Strange, pero no. A ver si era algún familiar. ¿2005 lo hemos probado? Mira, pues luego lo probamos en el móvil 2005, que creo que en 2005 no lo llegamos a probar. Esto es donde mi mamá fue a la escuela antes de que llegamos aquí. Sí, me va a subir la directora. Oh, mira, vale. Pues Emily ya nos dicen algo de Blackwell. La señora Emily Eriksen, como director de la Academia de Blackwell, me gustaría agradecer su constante apoyo al programa de arte de nuestra preciosa institución. Nos encantaría seguir su trabajo, al igual que la de su larga lista de antiguos alumnos. Tenemos muy buenos reportos de su paso por aquí. Gracias por empezar en el soto y esperar a que visite pronto el campus para ver cómo su contribución sigue alimentando nuestro sueño. Esto es Raywell. La Academia de Blackwell, la Academia de Abey, Oregón. Vale, o sea que sí que la madre fue a la Academia de Blackwell, que era la del primer Lightyear Strange. ¿Cuándo la visitó? El momento puede ser importante. Bueno, también 2011. Tenemos que probar 2005 y 2011 también. Apuntémonos esas dos fechas. Oh, pintura. José, un pequeño tip. Si me escuchas blasfemar, no es culpa tuya, ¿vale? Es que estoy en el crisol del Destiny. Ah, dale, dale. Estoy tranquilo. Va, ya hemos conseguido el traje. Oye, está guapo. Los efectos que puedes crear con el Unreal están muy guapos, ¿eh? Es que el Unreal 4 es un pepino, ¿eh? Sí, sí, sí. Y encima es súper portable. O sea, realmente lo puedes poner hasta en tostadoras. Ah, ya has visto... No sé si lo he leído por Twitter ayer o hoy, un mensaje de los de Square Enix, que no nos preocupemos, que el Dragon Quest XI va a llegar a la Switch. Sí, sí, claro. Es que el tema era que no sabían portar del todo bien el motor, pero una vez que Unreal ya ha dado, o sea, que Epic ya ha dado apoyo con el Fortnite y tal. Sí. Ya verás, eso va rápido. Sí, además el Fortnite seguramente si les da algo de dinetitos seguramente ya se preocuparán de apoyar... Sí, ya ha dado dinero dinero. Qué mono eres, les va a dar un montón. Prefiero en la Switch, no sé... A ver, lo que más se juega supongo que es en PC y tal, pero que lo que les reporte la Switch y eso, que será una parte exclusivamente que será importante, pero claro, siempre será menos que en PC y demás. Hombre, realmente como la cuenta es la misma, yo creo que no, o sea, no dividirán entre plataformas. Realmente si tú te compras el pase de temporada en PC, también lo tienes en la Switch y viceversa. Entonces yo creo que salir bien le va a salir bien, seguro. Sí, pero más bien me referiría, porque luego tiene lo de comprarte, pues, me refiero a atuendos y todas esas cosas, lo que sería el micropago... Sí, pero es lo mismo, o sea, realmente te da igual, lo puedes comprar en PC y que lo tengas en Switch y al revés. Sí, pero me refiero que ellos seguramente, o sea, yo no lo entiendo, pero que ellos seguramente detectarán de dónde viene el micropago, me refiero que si tú lo compras en la Switch, y a eso ha sido lo que me refiero. Vale, son también cuatro, ah, cuatro... Vamos a probar con 2005-2011 otra vez. Ah, sí, pues era 2005, mira. Eh, tú... ¿eh? Mira, los petardos ahí para montar la parda. Ahora estoy listo de rock. Sorry, Dad. Grandma y Grandpa fueron tan bien. Quiero que los vayamos más. ¿Qué haces con la flor y la tarjeta que se enviaba? Pues, ¿cómo te enviaste? ¿Qué haces con la flor y la tarjeta que se enviaba? Pues, ¿cómo te enviaste? Vamos a ver cuánto ha crecido Chris, al igual que tú, todas también echamos de menos a Emily, a todas horas. Sabemos que este dolor forma parte de tu vida. Queremos que sepas que pensamos en ti muy a menudo. Estamos aquí para lo que necesites, al igual que tú, siempre has estado ahí para nosotros. Tenemos que mantenernos en contacto y vernos pronto, desde la familia... Va. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. En la boca y la tarjeta que está en la cantidad de dientes, que empezamos el segundo y el otro, pues, la tarjeta que está en la forma de vernos a la tarjeta que está en la cantidad de las casas, en los ocho, pero también digo que los pasas 10 y los días se han estado en la zona de los dos. En la zona de 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 los dos. Por favor. En la zona de 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 la zona. fue eso, que fue un atropello con fuga y que están investigando. No sé si más adelante veremos algo de ello. Dejó este mundo más o pronto con tan solo 28 años. Dicen, mi nación, la ciudad de Eugene, el estado de Oregon, el Javier Piedr, el Kisten, el artista de Nata, una alumna de la promoción del instituto de Eugene, no hay varios certámenes de arte, una de K-Skin 2007, guay, guay. Vale, pues ya sabemos este app. ¿Has visto lo de la historia de la dibujante del KG, Juanjo? Ya ves, ya ves. Súper interesante. Ojo, qué currazo, la mujer. Ya ves. Otro que tal baila con el... Esto también con el Unreal hecho, sí, ¿no? Bueno, aunque el tema del dibujo y tal es el dibujo a mano y eso, pero luego el juego está muy guapo. Vale, el garaje ya lo hemos visto. El traje ya lo tiene completo, entonces lo del coche ya estaría. El traje está completo. Aquí he venido, manchor. Vamos, vamos, vamos a ir. Go. This is Captain Spirit. You copy. Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. ¿Estás seguro que quieres ir a esta misión peligrosa? No te preocupes por mí. Mantroid es el que está en peligro. Tengo que hacer un sistema rápidamente. Paneo de instrumento, check. Paneo de force, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Todo se ve bien. Empezar la launch. Vamos más rápido que la velocidad. ¿Qué pasa? No, no, pate el agua. Turn on the force field. Too late. Emergency. That's the last crash landing. I wonder how many ships manchueled his crash on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore. The planet is so dark. And the sky is so red. Like blood. Oh, Wabble. No wonder man, Troid, lives here. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. What's that sound? No wonder man. Juanjo, has probado... O alguien. Dime, dime. Escuché que en la última expansión del Destiny había un multijugador que estaba como muy guapo, que mezclaba el... El del luchador, digamos, el multijugador que es luchar contra personas y contra IA. Decían que había como un modo que estaba como muy guapo. No sé si lo has oído o... Sí, sí, a ver, lo estuve probando, no está mal. Bueno. Es que el tema del juego isométrico este, creo que necesitas tener una comunidad muy... O sea, tienes que ir siempre con gente para poder disfrutar... Claro, claro, supongo que ya ahí será para clanes y cosas. Entonces, de todas formas, normalmente cuando hay varias personas del clan, normalmente te metes en raid, no te metes a hacer esas cosas. Pero bueno, a ver, está, es bien, es buena opción, todo lo que sean opciones está bien. Bueno, mientras llegamos aquí a... 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 No necesito salir adelante porque escurro en todo lugar. Llegué a mí en vez de escurriar. Supongo que tendremos que llegar a... Ahí se va... Vamos a ese farro a donde las direcciones. Bueno. Oh, ¿qué recuerdo del faro de Bruna Life? ¿Has creado todo esto? No, 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 no me podéis poner esto Hemos llegado a un cruce de una carretera y la madre ya hemos leído cómo murió No me vais a poner esto, ¿verdad? Sois malos No, 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 no Mira lo MANTROID ¿Dónde está? Dice, una mujer fallece en un atropello con fuga, dice, en el cruce de Mantel Street y Asteroid Drive, y si juntáis la primera parte de, no sé pronunciarlo bien, Mantel Street, Mant, y la segunda parte de Asteroid Mantroid. Su mayor enemigo, él llama, que se llama Mantroid, entonces, ahí está. Muy buena esa. A ver, esa gente sabe hacer este tipo de juegos, José. Ya, 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 para ir a la patata, los odio. Yo, el Vampir, no sé cómo les habrá quedado, pero... A ver, pues mira, el Vampir, solo le he probado un poquito para, lo sabes, lo típico de los pruebas para que vaya y tal. El Vampir es un juego, lo que se suele decir mucho en películas de lo de serie B, es un juego muy de serie B, o sea, se le nota... De hecho, no sé a quién, no sé si lo he leído en un análisis o algo así, que se nota que es en plan, chicos, vamos a sacarle ya, porque como lo extendamos más tiempo, se nos va a ir de presupuesto y la vamos a liar. Es un juego que se ve que, ya dicen, más o menos nos ha quedado, pues, para tirar, vamos ya a sacarlo. Pero sí, que se le nota que son juegos muy de serie B. Que puede tener su puntillo, a mí la verdad que la ambientación que tiene y eso sí que me llama, y ahí por eso me lo pillé y eso, ya lo jugaré en el 2035, porque ya es un más llegando el tiempo. Pero, bueno, a ver, juegos de serie B hacen falta. Sí, porque siempre estamos... Siempre estamos diciendo que, claro, que los triples A, que no podemos confiar en la calidad en todos los triples A, que no hay todos los triples A que nosotros querríamos. Y realmente es que lo que ha pasado es que ha desaparecido el juego medio. Estos juegos que en la época de Play 2 y tal nos daban tantas alegrías, no sé, uno ni musa, cosas así. Bueno, vamos a arreglar el muñequito de nieve. Sí, a ver, es que juegos así de que sean eso, de que no todo tiene que ser ni triple A, ni tampoco independientes, ¿eh? O sea, que haya también un punto medio, pues, en plan, como era Hellblade, como es este Vampyr, que haya un punto intermedio, tampoco es malo, ¿eh? No... No... Yo creo que también tiene su... su saquel. A ver. A ver. A ver, pues ya vamos a arreglar el muñequito de nieve. A ver, que... ¿Esplotar? O no. Vamos a ver, va a explotar el muñequito de nieve con los petardos. Sí, sí, sí. ¿Qué? En el directo con un poquito de retraso. Sí, supongo. Oh, pobre muñeco de nieve. ¡Apétalo! ¡Qué genial! No hay mansión casi se fría toda la ciudad. Hasta... Ok, eh... Un poquito de nieve, ya está. Va a hacer como amor de tiempo. Ah, muy bien. Una hora y media. Aunque nos extendamos... Una hora y... A lo mejor media hora o tres cuartos. Quedan... Tres objetivos. Tres... Cuatro objetivos. Y ya hemos hecho otros cuatro. Y creo que con eso ya se acaba el juego. Pues... El columpio está un poco hecho mierda. Tres objetivos. Porque... Es demasiado peligroso. Vale, vamos... Vamos a la casa del árbol. Que seguro que ahí hay... Ahí hay cosas. Behold... La fortaleza. Allá vi también la noticia... De lo del día 22. El día fatídico. Buen día el día 22 de febrero. Febrero, ¿no? Era. Sí, sí. 22 de febrero. El día fatídico. Habrá que hacer selección. Porque si no... No vamos a dejar una pasta. No, no. Eso está claro. Es fácil, José. Tú te compras la mitad y yo la otra mitad. A ver, yo tengo uno clarísimo. Es el de División 2. Sí, no. La División... ¿Ese cae? El metro de S1... A mi me da que lo van a retrasar. El... El metro... O sea, no va a ser... O sea, a mí me... A mí me molará jugarlo. Porque es muy de mi... Es muy de mi rollo. Así tipo survival y eso. Aunque no soy mucho así... De juego de tiro o así eso. Pero sí que el metro... Como tiene también el rollo de survival y eso. Sí me molan. Pero yo creo que ese... O le haces esperar o lo retrasas. El papá me sigue diciendo que esto es una doña niña. Entonces, ¿qué? Es un alijo. Soy de tu padre, pero él era un superviviente. No sé si mi papá encontró mi espalda secreto. Nunca. Abre la sesamie. Uh, espérate, hay un símbolo de Jesse Radio ahí arriba. No me digas. A ver, espérate, es que ahora no lo puedo enfocar bien. Ahora lo intento mirar otra vez. Espérate, el codificado secreto. Esto lo tengo que mirar. Quizás puedo usar esto para leer la mapa. A ver, empiezas. Derecha. No me entiendo ya. Si hay círculo, flecha a la derecha, rayita a cuatro. Y me incremento, entonces nos explico, un pibes de aquí, y a dos. Y a dos, me imagino ya en Vídeo, donde vas a la derecha. Y a dos. Y a dos, y a dos. 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 Gracias. 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 ¿Qué decía de la bota en el hotel? Nunca traje las botas de la mamá. Bien. Ah, vale, que eran las... La bota de senderismo de su madre. No hay nada. El armadito ya lo vimos. ¿Qué ha activado? We had always talked about how they met at school. This is where mom was... Oh wow! I remember when mom drew that. And dad couldn't stop laughing. I don't get this one. I'm too young. I'm too young. This is where mom went to school before we came here. Mom didn't go to art school because of me. But she was already an amazing artist. Well, I don't have much more than I can now. I don't have much more than I can now. Well, nothing. Apagamos, too, like... Intento de avisos de que... Esa parte ya la hemos terminado. No, por ahí no nos deja volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Añadir helado? Ajá, añadir helado en la nota, venga. Vamos a ver, ¿qué necesitamos? ¡Ugh! ¡Me odio que el olor de la cerveza no se ve! Vale, luego lo de las cervezas lo podemos probar luego. Que se puede hacer como tiros así con las latas. No diving today, Nemo. ¡Ojo! Espejo con reflejos que no había dado cuenta. Bueno, la casa ya me la debería de salir de memoria. No encuentro mucho más. ¡Eh! ¡Espera! Me la hecha. ¿Puedo regresar? Ay, ¿Puedo regresar? ¡Ete sabido que no escondas! Al menos el guerrero de Forrest me protege de la gana de snow. Vale, ya hemos completado todo el dibujo. Ahora ya se nos quedan lo del teléfono y lo del tesoro. A ver, cuando ves lo que tienes que resolver en el móvil, ¿se ha dado salchicha en la revista del baño? Claro, pues en la salchicha también hay, por ejemplo, una referencia. Hay varias, pero vamos a mirar eso. A ver, no sé si hay que cumplir todos los objetivos para pasárselo para uno. Sí que es verdad que desde luego hay bastantes combinaciones, pero no sé. ¿Dónde está? ¿En el baño, dices? No. 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 Se ve que está al lado de la taza. Ah, aquí. A ver. Nunca me he cansado de la taza. Nunca. 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 Me encanta este tema. No. Ya, professionals. Ah, cuáles. Aquí no hay número. Pipi. Le recoge una tostada. van todos felices les ataca la mostaza malvada oh no que se acaba el cómic que no nos cuentan el final no hay números y encima no nos cuentan el final del cómic espera, espera 5 la camiseta es un 7 vamos a ver números que se van en grande porque es que lo del submarino es como muy a ver, también estaba lo de las lo de las medidas de él, sí, pero un segundito no, no hay números, pero sí que ya he visto dos números muy grandes 5 ah, pero luego está al orden a ver cómics, no, cualquier casa para bicho ya lo hemos visto los notarios también el equipo también el folleto, lo vimos hombre, quería ir a eso pero el padre tenía que mirar las playas o sea, ahí hay números pero es más largo son son 5, no creo que sea eso espera, un mapa secreto el sello está delante de unito otro rato y no lo he visto espera, espera, espera guay, guay, guay esto a ver, vamos a intentar resolverlo picolos picolos a ver, sería uno uno izquierda dos derechas izquierda derecha izquierda 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 Vale, vamos a probar entonces eso. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Es que mi memoria no va a llegar aquí, eh. Te lo digo yo. Voy a intentar todo lo rápido que pueda. Yo te lo digo. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Recordarlo. Vale, mira, ¿te crees que el mapa estaba delante mío en la habitación todo el rato y no lo he visto? Soy inútil. Es que no llego. Se me va a dar la memoria. Vamos a entrar. Pues solo nos quedaría lo del móvil, que encima va a ser lo peor. Va, pues venga. Vamos a probar. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Ah, parece que sí. Vaya, Pimo, pero si solo tiene que pasar por una uralita. Vaya, Pimo, pero si solo tiene que pasar por una uralita. Vaya, Pimo, pero si solo tiene que pasar por una uralita. I miss mom's smile 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 I love this issue I miss mom's smile I miss mom's smile I miss mom's smile No, pues tampoco es el número, digo, voy a ver si es el número de viñetas. Vamos a ver si es el número de viñetas. vamos a encontrar a ver a ver y y y y y y y y y no puede ser lo de las letras y apuntándome lo de las letras a ver si por el alfanumérico el alfanumérico un y 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 vamos a probarlo del alfanumérico y 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 claro no es que no es que no es que en el móvil no se ve no se ve lo de las letras pero si os acordáis sí que era sí que tenía abc no era juanjo tú te acordabas en lo del móvil cuando mandabas un mensaje de texto cada número era 3 eso es de eso es vale entonces vamos a probar con lo del nombre de lo del este porque creo que algo así que yo con la tecla de lo del cómic a ver a ver el w que es el de nombre de la salchicha a ver ahí está por la pista de algo ahí porque digo lo alfanumérico este esto es muy raro madre mía la fiesta de la mostaza 2 que juegazo usted en serio esto que era un un flappy bear jajaja que grande ahí va que tenemos que conseguir la máxima esperante 256 es la máxima sí sí ha sido justamente eso cuando has dicho lo del este o a ver si va a ser con lo de las letras antiguas pues no hubiese caído nunca eh de verdad no 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 ya está ya está hemos conseguido ahora vamos a romper el récord no 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 vale pues creo que sólo queda lo de las latas vamos a probar otra vez el padre sigue dormido sí el padre sigue sopistán menuda pedazo de siesta sí sí madre mía tú verás con tres o cuatro cervezas y un huecazo se ha quedado panroque que hora llevamos suave si ya llevamos las dos horitas creo que ya estamos cerca al final porque sólo nos queda un objetivo vamos a probar lo de las latas colocar el blanco de tiro no 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 que no Pues ya está, ya están todas. Nos ha costado nuestro, pero hemos conseguido todos los objetivos. Vale, pues vamos a despertar al padre. Temo me lo veo. Papi, ¿estás dormido? Hey, wake up. Papi, ven. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Papi, es solo yo, Chris. Wow, wow, espérate, hermano, ¿ok? ¡Jesús! Papi! Papi! Papi, ¿estás bien? Papi, ¿estás bien? No. Papi, ¿no? Papi, ¿no? Papi, ¿estás bien? Ese a buen partido. Papi, ¿no? Todavía se me ha acostumbrado. ¡Dios! ¿Pine tree? ¿Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the movie right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle and it's our family. Right? Right. Ooh. Oh, my. Look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just... Just... You know, cleaning up the house and stuff. On a beautiful Saturday like this, you should be playing instead. I even saw you clearing the snow out of the alley, so I hope you don't work all day. Well, it's laundry day. Dad's watching the game, so... That explains all the beer cans. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? Okay. Eh... Uff. Oh, yeah. Dad just tripped and fell. But he's okay. Sounds like he tripped over a whole bunch of beer cans. Right? Okay, Chris. I think I've heard enough. I'm going to talk to Steven about this. And we'll be back to chat with your father. Wait. Please. Listen. I'm not trying to hurt you. Okay. Okay. We want to help. You're not in trouble. You haven't done anything. Just stay put. And we'll come by in a little bit. So what did that nosey bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her. What a shitty dad you have. No. She just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus. Stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... You're just... Just like your mom. Every time I look at you, I tell you... You talk. Stop it. I just... I see her face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Never. Oh, hey, Chris. Look, I didn't mean that, buddy. Yes. Yes, you did. No, listen. Chris. Oh, yes. ¡Oh! Ahí está. Bueno, José, yo te dejo aquí ya que mañana me quedará. Vale, sí, ya va a terminar. Además, ya han revelado el poder que tiene. Buenas noches. Buenas noches, José. Vamos hablando. No me dejan aquí. Bueno, pues hasta aquí la historia del Capitán Spirit. Sí, tendremos que esperar a septiembre para ver la historia. Sí, ya sacó algo. Ahora esperar a septiembre, a ver cómo continúa. Pero bueno, esa era la idea, aún así. Era un preámbulo. Está gratuito. Creo que lo he dicho antes, pero está gratuito para lo que lo queráis jugar. Y ahí sé que hay más secretillos por ahí que ver. Por lo visto también hay cositas, hay algunos enlaces que yo aún así no he visto con el primer juego. Sé que al menos hay uno que yo lo he visto aparte. Nada, Juan. Júgatelo. También está en Xbox One. Te lo puedes descargar también en Xbox One si le quieres dar otra partida para ver más secretos. Que hay más cosillas. Está gratuito. O sea que lo podéis jugar. Hemos visto cosas. Está la relación. La madre estuvo en el mismo instituto que Max, que es la protagonista del primer juego. Pues está el tema de eso. Está el tema de las personas que tienen poderes. Como Max, sí. Y bueno, lo iba a decir. Justamente lo de Before the Storm, esa no la diré. Pero aunque sí que hemos visto también el poder de él ahora. O sea que a ver cómo contúen la historia. Y a ver también si cuentan el final. Yo creo que el detalle que yo he querido saber siempre es cuál es el final canónico del primer juego. Aparte que no he dicho que el Chloe sigue siendo para mí uno de los Chloe de los primeros Life is Strange. Sigue siendo para mí el mejor, digamos, el personaje mejor escrito de la historia reciente de los videojuegos. Porque me parece un personajazo. De hecho el Before the Storm me lo compré solo por ella. Solo porque aparecía la historia de ella. Nada, terminamos los créditos. Por si no, no sé si habrá escena de escena de postcréditos. Y ya terminamos ahí el directo. Realmente si lo queréis o yo qué sé, si por Twitter o por algún ese, si queréis que lo hagamos el resto de la serie, lo haremos cuando salga en septiembre. Yo al menos me lo voy a jugar de fijo. Aquí están los temas. Ya me los buscaré. Normalmente los temas que elige Don't Knoth para sus juegos, aunque son temas licenciados y demás, suelen elegir muy bien los temas. Aquí está la pista del número que ha costado. Y lo he dicho, muchas gracias a todos los que hayáis estado un ratito, que os hayáis pasado por el directo. Ah, mira, esto es lo que yo decía. ¿Veis debajo del dibujo del dragón que está lo de Jen Ladd? Que es el mismo tipografías como lo de Jen Radio. Se parece un montón. Se parece un montón. Uh, pues sí que han nacido niños durante la producción. Bueno, yo seguramente lo que decía, seguramente me lo volverá a pasar otra vez para ver cosillas que se me hayan pasado, porque siempre en directo estás atento a otras cosas y demás y nunca te das cuenta de todos los detalles, pero seguramente me lo le daré a otra vuelta. Y no, por lo demás, bueno, aunque no sé realmente de a cuánta gente llegará a este mensaje, pero vamos, que el podcast intentaremos... A ver, yo creo que para mediados, finales de junio, de julio, mejor dicho, por lo demás, intentaremos hacer el próximo programa. Yo ahora no he podido, la verdad es que no... Me han sido imposibles por ahora, pero vamos, intentamos a ver si para mediados, finales de julio, podemos empezar otra vez a grabar y eso. Y como le decía Juanjo también antes, tengo ya medio pensado otro programa musical. Así que ya lo grabaremos, ya grabaremos más podcast. Más mía, si yo soy largo los créditos. Bueno, como aparezcan aquí todos los mercados de Square Enix, va a ser aquí todo Dios. Menos mal que mañana, no es que me tenga que levantar tarde, porque sí que me tengo que levantar más o menos temprano, pero menos mal que no tengo que madrugar como tal. Aunque sí que me tengo que levantar no muy tarde. No, no, no. Así que, Muy bien. Gracias. Espero que haya cena pro crédito, porque está siendo bastante largo. Uh, he ido en Montreal. Le tengo ganas al saludo de Tom Ryders que está haciendo he ido en Montreal, a ver qué tal. Yo por lo menos, a mí por lo menos los devsaves de ellos me han gustado mucho, para que... A ver qué tal le sale el saludo de Tom Ryders. Que por cierto, y a ver... Uff, me he pasado el... he hecho récord pero por el otro lado de Howlun2bit. He tardado más de la cuenta, pero bueno, también es porque al hacer el DirectX se tarda más. Mira, CrystalDynamic también... hay algo ahí, de CrystalDynamic también aquí. No leесть, pero por otro lado no me voy a ir. No sé si le voy a basar nada. No lo sé. No para nada. Madre mía... TESTRONIC LABORATIV. ¿Esto es el valor de captura de movimiento? Lo que decía, utiliza como motor Unreal Engine 4. Que está bien en la técnica que utilizan, porque si os fijáis el juego no es que sea, no intentan ser realistas, sino que tiene más como que están dibujados así en acuarela, tiene así como que, eso, como que es como, no es caricatura en sí, pero como si los personajes estuvieran así como en acuarela, que ya lo tenían la primera parte, y la verdad que les queda muy bien con el Unreal. Nada, no dicen ya, gracias, yo creo que ya se termina aquí. Madre mía, que es reñardado con el móvil. No te quiero ni ver. Vale, pues sí, lo hemos conseguido todo, o sea que por lo menos no se podrá decir que todos los objetivos... Pues nada, lo vamos a dejar aquí chicos, chicas, muchas gracias como os decía por pasaros por el directo, seguramente luego lo volverá a subir a YouTube para que lo vean en diferido a las personas que quieran. Y nada, como os digo siempre, disfrutad de la vida, tener cuidado al volante, nos vemos dentro de poquito, y adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.